¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenas noches, gusto, placer saludarlos. Hola Javi, ¿cómo te va? ¿Qué tal estimado? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Un arranque, un comienzo de semana, como decimos, ¿no? Como hemos empezado nuestro programa ya hace un par de semanas, muy dinámico este mes de diciembre, que tiene que ver con todo lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Sí, son siete días, más o menos, de la asunción de Javier Milei, y muchos temas, medidas muy fuertes, que, bueno, lo ha sentido y que se va a seguir sintiendo, con la promesa de que en un par de meses la cuestión es estabilizarse un poco, que es un poco lo que queremos. Bueno, sí, es el horizonte que se empieza a buscar. Nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en arroba telediario digital, allí está nuestro Instagram. Para participar están nuestras redes sociales, Javi, también, para que nos escriban a través del WhatsApp. También nos pueden ver en vivo, a través de nuestro canal de YouTube, y nos pueden seguir a través de todas las redes sociales, ¿no? Una gran posibilidad. Sí, por supuesto, esto 3584-41450, en nuestro WhatsApp, arroba, perdón, telediario digital, tanto en Instagram como en Facebook, en nuestro canal, en Twitch también, que nos pueden seguir en vivo, pueden escáner el código QR y mandar su mensaje. Así que, bueno, completito el panorama y completito también lo que vamos a presentar de un panel estelar, como siempre. Y hablar, siempre se va mejorando. Pueden escribirnos, esa es la idea, con total libertad. Vamos a leer todos los mensajes. Pueden grabar también un video y escribirnos y hablar con nosotros. Esa es la instancia y la idea a esta hora de la noche en la Argentina. Bueno, vamos a lanzar la encuesta del día, si estás de acuerdo, con que se regule el derecho a protesta. Un tema que vamos a estar tratando hoy y que lo ha lanzado Patricia Bullrich la semana pasada y ha traído, bueno, claroscuros respecto a esta cuestión. Bueno, ¿se puede estar o no de acuerdo, Javi? Sí, estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Es lo que, bueno, se esgrima aquí. Esgrima aquí, uno de los temas que ha sido fuerte la semana anterior. Y recordemos que esta semana es el aniversario del 20 de diciembre. Seguramente haya marchas en conmemoración a lo que pasaba en 2001. Y, bueno, creo que hay una cuestión jurídica acá que es especialmente importante y que estaremos tratando. La vamos a estar analizando exactamente. Nos vamos a meter en las tendencias del día, y esto tiene que ver con los ajustes también de todas las provincias, en sintonía con lo que ha hecho Milley en la presidencia respecto a empezar a ajustar un poquito el gasto. Salta, el gobernador ha planteado esta cuestión que tiene que ver con la posibilidad de congelar sueldos, ¿no?, funcionarios. Sí, recordemos que la semana pasada Claudio Poggi de San Luis decía que iba a pagar desdoblados los sueldos del mes de diciembre. Pasaba lo mismo con, bueno, Sabón, el Santiago del Estero, con Santa Cruz Vidal, que decía una situación más o menos similar. Y, bueno, aquí en Salta, Gustavo Sáenz que hace esto de congelar los sueldos de los funcionarios del gobierno de provincia. Exactamente. Bueno, una medida que va en sintonía con lo que ha anunciado Milley en Salta. Ya se han congelado y con todo lo que ha significado también, bueno, en la provincia ha sido muy bien recibido. Hablamos de seguridad, Javi, lo que tiene que ver con, bueno, con la ministra, ¿no?, con Bullrich, también con Pujaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe, con Hapkin, que han presentado un plan bandera para reforzar la seguridad nada más y nada menos que en Rosario, ¿no? Así es, lo decía Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Lo veíamos y lo comentabas allí a la izquierda. Está Pablo Hapkin, Maxi Pujaro y Gisela Scales, gobernador, vice e intendente de Rosario. Bueno, tema también de los importantes para atacar al crimen organizado y la cuestión narco que es lo que hace tiempo está dando y tanto calor allí. Bueno, la narco-criminalidad, ¿no?, que ha significado esta situación tan impactante para la Argentina. Casa Rosada destrozada. Un video que se ha viralizado hace poquito en la cuenta oficial de Casa Rosada. Bueno, lo vamos a ver, ¿no?, porque dice, así dejaron Casa Rosada. Es lo que estamos viendo allí en imágenes. Luego desapareció este video, no está, no hay explicaciones oficiales por qué no aparece. Pero esto es lo que se veía hace una hora, hora y media. Sí, bueno, el revoque salido, despintado, en muy mal estado, si es que es en tiempo y forma, ¿no?, porque si se sacó a lo mejor podemos intuir otra cuestión. Pero bueno, solamente quienes trabajen allí se van a dar cuenta del estado real que tiene la Casa de Gobierno. Bueno, en tiempos también de mucha fake news y demás, bueno, habrá que ver cuál ha sido el motivo por el cual se ha borrado. Pero esto es lo que se ha publicado en la cuenta oficial de Casa Rosada respecto a cómo habría, utilicemos el potencial, recibido el gobierno de Milay en la Casa Rosada. Bueno, la situación es alarmante, ¿no? Estas imágenes son realmente increíbles. Y un poquito de humor en el cierre de estas tendencias. Tiene que ver con una situación dramática, viví el fin de semana en Bahía Blanca con, bueno, con muchos fallecidos y demás. El tuitero, ¿qué hace automáticamente cuando lo vieron? Sí, ingenio a full, ¿no? Siempre, ¿no? Ahí Olmedo y Porcelá abajo y Petri y Milay en la parte superior. Rambo y Rambito. Sí, sí, Rambito y Rambón. Exactamente. Sí, sí, sí. Clásicos setentosos, ochentosos, ¿no? Claro, sí, más ochentosos. Llamó mucho... Alguien se ríe de más de esta mesa porque me parece que es el más vetera, ¿no? Claro, no quiero decir nada, ¿no? Bueno, pero llamó mucho la atención la indumentaria que tenía puesta en Milay. Sí, y a partir de ahí se viralizó esta situación en Twitter, se lo queremos mostrar porque son las cuestiones que pasan y las tendencias en redes sociales. Vamos a presentar a los invitados, Javi, que gentilmente han aceptado a estar con nosotros. Javier Rotondo, que es dirigente rural, que es vicepresidente de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas. Natalia Ariño, que es economista. Y Ignacio Fernández Sardines, que es abogado de la rama constitucional. Gracias por estar los tres, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias por venir. Bueno, temas del día, ¿no? Lo que tiene que ver con la vuelta atrás en retenciones, ha significado esto también un panorama variopinto respecto a lo que se ha expresado en redes sociales, han expresado productores, conformidades y disconformidades. Vamos a ver lo que decía y empezamos a analizarlo este tema. Se eleva la alícuota de los subproductos de la soja al 31, al 33%, harina y aceite, y eso compensa en parte el costo que tendría reducir a cero los sectores que voy a mencionar. En el caso de la vitivinícola, se reduce a 8 y pasa a cero los sectores olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteos, todos los lácteos, las frutícolas, excepto limón, hortícolas, poroto, papa, ajo, garbanzo, arveja, lenteja, miel, azúcar, yerba mate, té, los sequinos y la lana. Creemos que así estamos dando respuesta a una problemática que podía tener impacto en el trabajo en distintos lugares de nuestro país y, por otro lado, poder sostener la competitividad de los mismos. Bueno, muy bien, allí estaba el secretario de Bioeconomía, Vilela, respecto a este tema. ¿Qué opinión, Javier? Bueno, me parece, si se quiere, un cambio de paradigma, que un gobierno acepte... Esto tiene atrás una, si se quiere, historia muy corta y reciente. Nosotros estábamos en la semana pasada en nuestra reunión mensual de CRA y asistimos o escuchamos los anuncios del Ministro de Economía, en donde claramente dijo que si iba a haber un gravamen o se iban a gravar las exportaciones no agropecuarias. Bueno, expectativa, dijimos, el esquema que ya tenemos, que es el que venimos teniendo con distintas oscilaciones en los porcentajes desde hace 22 años, pero al menos la sensación fue, bueno, seguimos con el esquema, veremos cuando se estabilice cómo bajarlo. Pero bueno, después empezamos a recibir notificaciones y noticias de que en realidad no, de que en realidad el Ministro... Creo que fue muy desprolijo eso, ¿no? Después ellos aceptaron parte del equipo económico, el otro día tuvimos una reunión con su segundo, que es Juan Paso, que es el coordinador del Ministerio de Economía, que había habido una serie de equivocaciones en la grabación del video, que en realidad... Sí, pero dos horas después salió, ¿no? Que en realidad había una intención de hacer un gravamen de 15% como una línea a todos los productos de exportación también de origen agropecuaria. Bueno, a raíz de eso nosotros tuvimos nuestra reunión de comisión de enlace con las cuatro entidades y fuimos claramente con un planteo de... Primero, creo que el sentido más importante que se había, si se quiere, roto entendiendo el contexto de emergencia, ¿no? Uno cuando escucha el equipo económico de Caputo hablar de variables, realmente es alarmante. El país está sumido en una situación de crisis profunda y de emergencia. Pero creo que rompimos uno de los preceptos con lo cual me parece que tiene que lograr un gobierno hacer pie a pesar de la crisis, que es la confianza. Nosotros escuchamos una cosa, después si empezamos así, bueno, esa fue nuestra manifestación. Sí obtuvimos rápidamente el compromiso de rever, de rever cada economía, porque nosotros tenemos... Ucara tiene 16 confederaciones y hay tabaco en Salta y Jujuy y hay lana en la Patagonia. Y realmente hay producciones que quedaban fuera de competitividad, a pesar de que uno de los argumentos más sólidos que el gobierno asumía era el sinceramiento del tipo de cambio, o esto cuasi llevar a una racionalización de esta dicotomía que había de este múltiple tipo de cambio. Lo cual es cierto, pero realmente haciendo números, nosotros estamos muy inmersos en una de las cuencas de la tierra más grande de la Argentina, esa era otra de las actividades heridas y de muerte. Sí obtuvimos el compromiso de reverlo y bueno, trabajaron muy rápido, la verdad. Quizás hay que destacar que Fernando Vilela tiene una visión muy similar a nosotros, de hecho en la reunión con el equipo económico, realmente los argumentos los daba como muy válidos. Pero bueno, entre la crisis que significa que un equipo económico tiene que estar atajando los penales, que está atajando, hablando de lenguaje coloquial, estuvieron el fin de semana trabajando y ahí nos convocaron a las 10 de la mañana a una reunión y el anuncio que ustedes escucharon. Creo que pone un... quita un poco un manto de duda de estas actividades con ciclos biológicos largos en muchos casos, por ejemplo el vino, imagínense la vitivinicultura, requieren de muchas certidumbres y el haber recalculado rápido me parece que ha sido muy positivo. Natalia, en lo económico, en el contexto económico, ¿cuánto sirve esto que se ha anunciado hoy? Digo, ¿es un paliativo, es un elemento indispensable que puede corregir en lo inmediato? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, en primer lugar yo creo que doy un paso atrás y creo que todas las medidas que se están tomando son bastante pragmáticas con este objetivo que tiene el gobierno de eliminar el déficit fiscal. Entonces, ¿qué hacen? Van por lo más práctico, reduzco gastos lo más que puedo a nivel de país y por otro lado busco qué manera puedo generar la mayor cantidad de ingresos posibles y ahí entra lo que son las retenciones, la suba de las retenciones o los derechos de exportación, como se debería denominar correctamente, y el impuesto país a las importaciones, que pasó del 7,5 al 17,5%. Como decía Javier, esto es en un contexto de emergencia, en donde necesitan a toda costa conseguir ingresos de donde sea. Y bueno, van por esto, lo cual yo creo que sí pueden recabar algunos puntos extra en términos de dólares, pero que no va a ser sostenible en el tiempo porque justamente el sector productivo se viene pidiendo que por favor se baje la presión en todo sentido al sector para que pueda reactivar y pueda reaccionar con todo el potencial que tiene en términos de producción, en términos de inversiones, que eso es lo que se necesita para después generar empleo, generar divisas, dólares que necesita el país. Entonces yo creo que, bueno, es una decisión que está tomada en un contexto de emergencia que necesitan sí o sí ingresos para poder cumplir ese objetivo que se han planteado en el corto plazo, que es eliminar el déficit fiscal, que es bastante ambicioso también. Y que es un ajuste fiscal muy fuerte para nuestro país y que no solo lo va a pagar la casta, como dicen, sino que lo pagamos todos. Lo paga la sociedad, lo pagan las inversiones, lo pagan las provincias también. Ignacio, pensaba en este contexto de emergencia que decía Natalia, se me venía la etapa pandémica donde los DNU primaron para tomar un montón de decisiones. ¿Cuál es el recurso legal que tienen los productores para cubrirse ante estas situaciones que vienen por un tiempo, según lo que dice el gobierno, pero también se pueden quedar, eternizar? Siempre recuerdo el impuesto al cheque, ¿no? Que vino como un elemento. Y sigue. Claro. ¿Qué herramientas tenemos de lograr para que esas cuestiones se puedan derogar, se pueda avanzar, digo, en un contexto como el que estamos? No, a ver, por supuesto que todo tributo, como este es el caso, o son varios los casos, hay que encontrar una serie de ítems en cada caso, desde su formalidad, que obviamente deben ser impuestos por una ley y no por la voluntad política de un funcionario de turno, o sea que es uno de los requisitos fundamentales, que se llama el principio de legalidad. Y por otro lado, la cuestión, llamémosle, estoy diciendo un poco reducción, esto obviamente es la cuestión sustancial, que tiene que ver con que no tiene que grabar sustancialmente el derecho, no tiene que ser una privación del derecho de propiedad de aquel titular. Y eso no es un análisis único o aislado del tributo puntual que se sancione, sino que lo que hay que ver es cómo impacta ese tributo en el entorno con relación a los demás tributos. En principio hay una pauta que no puede superar el 35% de ese derecho de propiedad. Sabemos que hay casos en donde se ha superado a través de la multiplicidad de tributos, pero bueno, es una situación que en principio hay que hacer una evaluación en cada caso concreto. Los elementos que, y te lo pregunto Javier, que llegan como alternativas, ¿no? Hay mucho temor respecto a la historia reciente política de la Argentina, en donde llegó, se quedó, se eternizó el impuesto y no se fue nunca más. ¿Eso lo han planteado ustedes a este tema o le han mencionado alguna cuestión de los plazos, de los tiempos? Estamos pronto cumplidos de plata de planteo. O sea, porque te reitero, allá por la crisis del 2001 que pasó tan lejana, el expresidente Dualde nos dijo que era por seis meses y que era un periodo de emergencia. El país estaba en default y llevamos 22 años el tributo, con distintas oscilaciones, con el delirio que fue la resolución 125 de pretender grabar con el 60% y que flotase, si ustedes recuerdan, pasado más reciente, a la promesa trunca de la presidencia de Macri que encontró en el gradualismo una manera de no poder solucionar sustancialmente estas cuestiones y que hoy tiene un presidente que plantea esta cuestión del ajuste, pero que indudablemente nosotros estamos ya, bueno, Natalia le puede decir, FADA tiene innumerables cantidades de trabajos muy serios y sólidos en los que es un tributo regresivo, es absolutamente, totalmente injusto porque no distribuye, porque le da libre discrecionalidad al gobierno nacional, al poder ejecutivo. Y como dijo Ignacio también, desde lo legal es confiscatorio, ha llegado a niveles prácticamente de poner la producción en juego. Por lo tanto, y después está la señal, nosotros decimos que si uno se pone a contar desde el inicio de este tributo en el 2002, el sector ha transferido de manera directa a los distintos poderes ejecutivos 200 mil millones de dólares. Estamos hablando de cuatro créditos del FBI, cuatro créditos en base. ¿Qué se hizo con todo eso? Y sí, ¿cuál es el resultado? Fíjate, hay un mensaje que lo podemos poner. De un Santa Fe, sí. Sí, exactamente. Al campo todos los gobiernos le piden un esfuerzo, espero que esta vez después se lo retribuya, dice Martín de Santa Fe. Bueno, de esto venimos escuchando hace tiempo, ¿no? Y vaya, así lo sabemos. Para el pequeño productor, esto de tanto desorden de normativo y demás, ¿cómo lo toca, cómo lo afecta? Indudablemente que nosotros tenemos, creo que la principal fuente de debilidad, si se quiere, como sector, a la hora de, ya sea una negociación, una acción gremial o una defensa gremial empresaria, está en la diversidad de las producciones, ¿no? Entonces creo que eso, los que ejercieron la vieja política en Argentina y sobre todo los de corte más populista lo tienen muy claro. Yo, interviniendo en el mercado de maíz, trato de tener un insumo barato para generar carne, para que la población, y eso es tapar el sol con la mano. Entonces, el pequeño, el mediano, el grande, necesitan estabilidad. Por eso también hay incluso diferentes visiones entre las instituciones, porque esto de segmentar o buscar por tamaño, ya se intentó y fracasó. El pequeño productor tiene problemas a correr su escala, el mediano a correr su escala y el grande a correr su escala. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar, y siempre decimos que, parece, tiene vergüenza decir que tenemos un fuerte compromiso liberal en nuestra producción. Nosotros queremos ser libres, pero libres significa tener la responsabilidad de competir, pero la libertad de poder hacerlo. Entonces, ese pequeño productor, la mejor manera que va a tener de ser previsible, de generar arraigo, porque muchas de estas pequeñas producciones de economía regionales tienen un componente social muy grande, es que tenga regla de juego clara, que tenga un país estable y que tenga que dedicarse a producirse. Natalia, pensaba nosotros, al tener esta señal satelital en todo el país, hay muchos productores con economías regionales. Y pienso desde su economía cotidiana, ¿no? Cómo, que un poco lo decía Javier, cómo poder proyectar con una dinámica, no te diría cada cuatro años, cada semestre, que va variando tanto en la Argentina. ¿Cuál sería el horizonte de algún país de la región vecino que sea como a mirar respecto a buscar un plazo, no te digo largo, pero por lo menos mediano plazo, para poder ordenar las economías regionales de una vez por todas, ¿no? Porque creo que es el pulmón productivo del país. Pero, ¿cómo hace un productor? ¿Hay fórmula? Yo creo que no, no hay fórmula. Pero sí podemos comparar en términos de materia económica los países vecinos, sin irnos tan lejos, en donde tienen un solo dólar, donde no tienen restricciones a las exportaciones, por ejemplo, ya sea en cupos o en derechos de exportación, donde tienen reglas de juego claras, digo, son cuatro puntos que nosotros hemos visto que en Uruguay se cumplen, en Paraguay se cumplen, bueno, Chile por ahí no tiene, o Brasil. Perdón, seguridad jurídica. Sí, que es regla de juego claras, en definitiva. Digamos, sin irnos tan lejos, países limístrofes las tienen, y de hecho tienen Brasil un potencial potencial y una producción, las dos cosas, enorme y que nos sacan ventaja ampliamente Argentina, Uruguay también, muchos también van a producir a Uruguay porque les conviene. Entonces, no es muy ambicioso lo que se pide, simplemente que con esos cuatro puntos, por ejemplo, ya beneficiaría un montón a toda la producción de la Argentina, no solamente a las producciones regionales. Seguridad jurídica, me parece muy importante esto que menciona. Qué tema, no menor, ¿no?, que tiene que ordenar el país, porque es parte de la estructura constitucional de un país democrático como el nuestro. Vivimos en la coyuntura eterna, digamos, siempre legislamos para el mañana y no para el, ni siquiera para el mediano plazo, digamos. Estamos pensando en reordenar las tarifas y no en reordenar un sistema en general. En su momento participamos en las audiencias públicas, recuerdo, de la evaluación tarifaria del gas y Argentina no tiene ni siquiera medido cuánto producen sus pozos, sus pozos de gas y sus pozos petroleros. O sea que es muy difícil si no sabes cuánto producís, cuánto va a ser el precio. Digo, yo no soy economista, pero son datos mínimos que uno medianamente necesita tener y sin lugar a dudas que la seguridad jurídica es un elemento clave. Es decir, uno necesita saber a qué reglas se va a someter para saber de qué manera se somete. Y si mañana me cambian las reglas de juego, seguramente el esquema que diseño hoy no me va a servir o me va a ser obsoleto o lo voy a tener que cambiar. Y eso sin lugar a dudas, no solo que lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo, sino que también es muy desgastante. Prácticamente del 83 a la fecha, cada gobierno con su fórmula y bueno, no se va a un horizonte de política económica europea, que sería común, ¿no? O más o menos a ir por los carriles milares. No, absolutamente, totalmente. Tengo una teoría, digo, si no te sale, copialo. Digo, si hay ejemplos de países de la región en donde tienen una economía mucho más dinámica, sencilla, clara, ¿por qué es tan difícil, no? En la Argentina en los últimos años no poder corregir defectos históricos que hacen que estemos como estemos. El tema inflacionario en nuestro país es un tema que nos hemos habituado, pero es un escándalo mundial el que tiene la Argentina. Sí, el tema de la inflación, por ejemplo, no somos el único país que ha atravesado por esta coyuntura, país animístrofe, de nuevo, sin irnos tan lejos, mirar el que está más cerca, el que se puede parecer más a nuestro país, han atravesado por este contexto y sin embargo han salido a salir. Hace muchos años. Claro, y hoy tienen inflación, a lo mejor, anual, lo que nosotros tenemos, sí, teníamos en un mes. Entonces, se puede, el tema es que, bueno, hay que seguir las pautas necesarias para tener una economía equilibrada, para gastar de acuerdo a lo que tiene el país como ingreso, y bueno, y no derrochar y tener políticas claras, con un objetivo en concreto, para hacer buen uso de los recursos que tiene el país. ¿Mensaje, Javi? Sí, mensaje de Rosa, el problema nuestro, además, es que siempre se ha puesto todo el sector del campo, hay que diversificar y ampliar la economía, no todos los huevos a la misma canasta. Ya hablaremos de canasta y la verdad que no va a ser nada agradable. Saludos, manda Rosa, así que le mandamos un beso. Muchas gracias. Bueno, la canasta que mide Fada, nos va a explicar, Nati, de qué se trata, que mide la capacidad de compra, ¿no? Es una locura. Se van a sorprender, se van a sorprender con esto. Bueno, Nati, todo tuyo, si querés seguir explicándolo. Dale, perfecto. Repartí un par de pañuelos para nosotros y para la gente que está en el control. Esto es brutal, la verdad, felicitaciones por el laburazo que han hecho, pero la verdad, caer en la cuenta de, bueno, te dejo seguir, todo lo que hemos perdido es de locos, ¿no? Sí, es triste, pero real. Sí, exacto, ahí lo vemos mejor. Lamentablemente, el changómetro, para hacer una pequeña intro, es una medición que hacemos todos los meses para poder ejemplificar y explicar en casos bien concretos cómo impacta la inflación en el bolsillo día a día y cómo impacta también la pérdida de valor de nuestros pesos, ¿sí? Entonces, bueno, como estamos cerca de la fecha, de las fiestas, elegimos hacer los ejemplos con productos típicos de la mesa navideña y de año nuevo, la mesa dulce para el brindis. Y bueno, y acá lo que hicimos fue decir con 5.000 pesos cuánto podíamos comprar de cada producto de la mesa dulce en diciembre del 2017, hace 6 años atrás, y cuánto hoy. Bueno, y prepárense para llorar. No, no, perdimos de todos, ¿eh? Nos reímos para no llorar. Sidra. Por ejemplo, la sidra, con 5.000 pesos podemos comprar 94 sidras, 94 botellas de sidra, mientras que hoy podemos comprar dos. Es decir que esos 5.000 pesos perdieron un poder de compra de 92 botellas. Claro. Como para ponerlos en términos... Sí, sí, bien gráficos. Reales, sí, bien gráficos. Esto, ojo que acá estamos viendo la nominalidad, ¿sí? Del billete, del peso. Otro ejemplo, pan dulce, súper típico de esta época. Bueno, compramos 78 pan dulce de 400 gramos, y hoy nos alcanza con suerte a comprar dos. Depende de qué tipo de pan dulce hay. Sí, eso te iba a decir, de calidad, de pan dulce. Bueno, acá tomamos productos populares, digamos, de consumo más masivo, y bueno, y ahí perdimos 76 pan dulces con los 5.000 pesos. Otro producto más, un poquito, que puede ser un poquito más sofisticado, un poquito más caro, las almendras con chocolate. Compramos 52 paquetes en el 2017 con 5.000 pesos, y hoy llegamos a comprar a lo sumo 3. Claro, 49 perdimos. 49 perdimos. Esto vemos la nominalidad. Y cuando vemos las otras placas que habíamos dejado acá, bueno, acá ya armamos una mesa también como ejemplo, una mesa dulce para unas 10 personas, más o menos una mesa familiar. Ah, ese número es impactante. con una coca por si hay chico dice la Marta, perdón en chico en una cibra, bueno garra piñada, almendras nos salió unos 650 pesos en 2017 en el 2017 y hoy exactamente la misma mesa dulce para la misma cantidad de personas unos 16.400 pesos es decir que se multiplicó por 25 el costo de esa mesa obviamente de nuevo, si vos empezás a agregar productos más caros estamos siendo austeros estamos siendo super austeros y eso es sumamente impactante porque ahí vemos como para lo mismo necesitamos cada vez más cantidad de pesos para comprar lo mismo que hace un mes dos años o seis años atrás, y después hay otra placa en donde mostramos que es más impactante todavía la cantidad de billetes y tengo dos preguntas para hacerte cuando termines la cantidad de billetes que vos fuiste necesitando a través de los años para comprar lo mismo acá, bueno, el análisis está hecho sobre alimentos y bebidas que en el 2017 cuando ibas al super y comprabas por mil pesos hoy esa misma compra de mil pesos equivale a una compra de 26.740 pesos es decir, que esa compra se multiplicó por 26 y eso que todavía no está el de diciembre que seguramente sea más amplio todavía sumamente más alto va a ser por la inflación que se tiene lo que te quieren preguntar son dos cosas dan para una respuesta seguramente muy larga pero como para... esa es buena Javi, mirá lo que ha bajado claro querés te complemente con este porque también viene a explicar como les decía antes la otra gráfica te muestra la nominalidad o sea, la cantidad de billetes que vos fuiste necesitando para comprar eso pero acá esto te muestra como nuestros salarios fueron perdiendo poder de compra a través de los años que esto ya es la medición en términos reales lo que vemos en muchos de la economía entonces ahí vemos que actualmente nuestros sueldos perdieron un 25% de poder de compra respecto a diciembre del 2017 ¿qué quiere decir esto? números más concretos que si vos antes podías comprar 4 kilos de algo 4 unidades de algo hoy con tu sueldo podés comprar 3 claro Javi bueno, lo que quería preguntar era esto de haber seguramente mucho de teoría económica de fondo y de escuela y de lo que piensa cada uno pero primero es si ¿era la única forma esto de hacer esta terapia de shock digamos y no ser un poco más gradual con respecto a que estos meses no haya que soportar una infracción tan alta? te lo pregunto como charla de mesa de café digamos ¿no había otra forma de que en noviembre no se vaya tan alto y que en diciembre tampoco y en febrero tampoco? ¿nos asegura esto que en marzo vamos a ver la famosa luz al final del turno? ese fue el método Macri o no? claro que era un poco más gradual yo creo que todos tenemos la esperanza de que funcione el plan nada lo garantiza a que marzo empiece a desacelerar que no haya otro espiral inflacionario y que siga claro porque ¿cuál es la lógica? la lógica es que bueno con todo este gran ajuste fiscal el ancla sea lo fiscal ¿para qué? reducir todos los gastos que se pueden aumentar todos los ingresos esto te genera una inflación pico diciembre enero febrero que va a ser una inflación muy alta para luego empezar a desacelerar esa inflación va a ser inflación alta lo mismo pero se empezaría a reducir el tema es que bueno hay unas cuestiones que están atadas al dólar también al dólar oficial que está en 800 pesos el dólar ¿eso es el techo? no, no yo diría que es el base 800 hoy con una actualización un movimiento de un 2% mensual va a tener el tema es que los precios van a estar viajando como mínimo al 25% en diciembre y en enero entonces va a llegar un momento que va a estar atrasado digamos con respecto a la evolución de los precios entonces ahí lo que hay que ver si se va a necesitar hacer una corrección superior a ese 2% en el tipo de cambio oficial y bueno eso va a tener algún tipo de repercusión lo que vos me preguntabas si era la única forma de poder acomodar la economía obviamente que eso lo atraviesa mucho la ideología de quien lleva adelante el gobierno pero lo cierto es que ya con el gradualismo ya se probó y no funcionó lamentablemente y el otro disculpa la última cosita es que hay tanta desconfianza o había tanta desconfianza en el mercado que una de las formas de generar esa confianza es con shock entonces a través de un buen golpe haces que se como decirlo fácil se se acomoden o se desacomoden las expectativas claro para empezar de nuevo a tratar de acomodar la macro lo cierto es que mi ley tampoco tenía mucho margen para el gradualismo o sea como haces a financiar ese gradualismo como haces a financiar también ese descontento social porque el gradualismo te lleva mucho más tiempo este shock no te digo que mañana vamos a resolver los problemas pero que apongas más rápido va a llevar un tiempo pero si todo anda bien la idea es que bueno comience a desacelerar la inflación una propuesta para Fada un poco larga perdón una propuesta para Fada canastómetro pueden hacer y se llama olvidé que era un changuito ahora siempre el canasto ahora tendría que ser el canastómetro Oscar de Río Tercero es cierto ese dato es raro que agarres el 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 grande cuando entras pónganse cada uno a mi me pasa eso más de canasto no porque es lo que cifra no van al hiper o al super grande sino que van a al comercio de cercanía claro hay una brecha mucho más grande también ahora respecto a eso al comercio de cercanía contra el hiper si bueno ahí eso también tiene que ver con el propio fenómeno de la inflación que te genera dos cosas y como se ha resguardado cada uno sí pero la inflación de por sí ya te genera dispersión de precios es decir puede haber diferencia de precios de lo que te cobran como decís vos en el hiper en el kiosco de la esquina de tu casa o en otro almacén y la pérdida de noción de los precios relativos a lo mejor un paquete de masitas no tiene relación con lo que sale no sé por ejemplo con la cerveza claro sé con qué pasaba con muchos que tienen a propósito de la ley anterior de alquileres de los tres años que están pagando alquileres irrisorios porque ya está firma y está el acuerdo firmado el valor de un par de zapatillas claro o menos todavía en eso no hay relatividad con lo que se paga tranquilamente bueno depende de qué casa obviamente pero el alquiler de una casa puede estar más o menos valiendo lo que te sale en un par de zapatillas claro o sea no hay relación ¿qué en realidad vive Javier Ignacio con este tema de precios en la diaria saliendo por ahí de la función que tiene cada uno pero en el papel de ciudadano empezás uno si bien está representando distintos actores te pasa lo que te pasa a cualquier ciudadano común empezás a acopio no acopio claro empezás a ir y te parece barato no te parece recién hablábamos antes de empezar cargaste nafta cargaste gasoil no cargaste entrar en esa espiral es realmente y con las actividades productivas pongo un ejemplo nosotros tenemos obviamente muchos de nuestros productos al ser importados cotizan en dólares de nuestros insumos para el agro y una conocida variedad de semillas logramos en un caso personal logramos conseguir che a tal precio compras todas las que puedas viste el ingeniero compras todas las que puedas claro porque o sea entras en esa lógica y nos pasa a todos en todos los aspectos en todos los casi una lógica pandémica te diría los comerciantes y demás la pandemia que era papel higiénico claro comprar mucho papel y el tiempo que se pierde porque si pudiésemos aprovechar todo ese tiempo de hacerles ingeniería de ver en qué pones la plata cómo haces que te rinda en producir o sea sería otro concepto eso que está diciendo es fundamental ni hablar más eficiente y un tiempo bien destinado claro exactamente yo en mi caso agarro simple y chango grande pero no porque compre mucho sino que meto a mi hija más chico tenés la sensación de que lo a propósito en esto de familias y demás cuando chicos chicos que uno dice el que lo lleva a un o que lo lleva a un colegio privado a lo mejor recortar que es lo que prometió la semana pasada la prepaga bueno a lo mejor ahí no pero club digo cuántos empiezan a 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 hay algo que un fenómeno que es realmente particular en argentina que es la costumbre de vivir en inflación claro empezamos a tolerar cosas que desgraciadamente son comunes pero no normales pero las naturalizamos como normales yo siempre hablamos de una anestesia estamos en una anestesia donde no salimos de este cuadro otra de las medidas anunciadas Javi tiene que ver con una cuestión también polémica respecto a lo que se manifiesta en la calle el reclamo que se expresa a partir de estas medidas que dijo Petovelo respecto a este tema vamos a escucharlo y vamos a empezar a hablar con Ignacio Sardina respecto a lo constitucional lo legal la letra chica de esta situación tan sensible en el país vamos a escucharla y bien es un derecho manifestarse también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo por ello informamos que todos aquellos que hayan promovido instigado organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano también comunicamos que comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales iniciaremos un proceso para la eliminación de la intermediación por otra parte creemos imprescindible darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan doctor Sardina todo suyo hay un montón de conceptos interesantes para analizar creo que un logro si se quiere en algún punto de la actividad gremial fue el ejercicio del derecho a la protesta pero creo que hay algo que es muy importante saber que ningún derecho es absoluto y todos los derechos son reglamentables a los fines de hacerlos compatibles con lo cual quien tiene derecho a protestar sin lugar a duda lo tiene y debe hacerlo pero lógicamente debe hacerlo de un modo en que no impide el ejercicio de otros derechos que es lo que por lo menos me genera una primera advertencia en este planteo tiene que hacerse por ley ni Bullrich ni Petobelo son las autoridades que deben establecer la reglamentación recuerdo acaso en la provincia de Córdoba un proyecto del legislador en su momento Gutiérrez Carlos Gutiérrez de Río Cuarto en pos de regular el derecho a la protesta ahora ¿cómo se puede regular? bueno de un montón de maneras hay lugares que establecen que se protesta en un lugar determinado hay otros que no fijan el lugar pero si el modo con lo cual media calzada una calzada el derecho de los comerciantes de quienes quieren circular y de quienes quieren manifestarse entre las tres partes llegaron a un acuerdo si más que un acuerdo es una ley en el Congreso estamos todos representados habrá que ver qué aspectos puede reglamentar el Congreso y qué aspectos deben reglamentar las legislaturas provinciales que es cierto hoy que lo que hay es un administrador del espacio público que es el Poder Ejecutivo Nacional que es administrador del espacio público federal y que alguna intervención debe tomar sin lugar a dudas ahora quien debe establecer los límites y los alcances que todo esto contiene sin lugar a dudas es el Congreso ahora otra cosa que hay que además establecer los otros días escuchando a Bullrich decía que le iba a mandar la factura a aquellos de los costos de los operativos al día de hoy no hay una tasa creada por la prestación de este vamos a llamarlo entre comillas servicio con lo cual siendo un tributo sin lugar a dudas no va a depender de la voluntad de Bullrich mandar la factura o no sino de que obviamente se establezca este tributo y si uno va a protestar y eso tiene un costo al igual que con cualquier otra actividad donde el Estado despliegue una actividad ahora este gobierno creando un nuevo tributo sería un poco contradictorio también no pensás esto lo he dicho en otro momento que primero esta forma es extorsiva para quien quiere protestar saber decir bueno si vos querés manifestarte no vas a recibir lo que te puede corresponder y en otro lado si no estigmatiza porque en este caso se centra en la fibra del piquetero y mucho lo han dicho en tiempo de la pandemia Bullrich protestó y mi ley protestaron y creo que la protesta dirigida hacia organizaciones sociales y no hacia otros sectores ¿no notas que hay una estigmatización y que es extorsivo también de esta manera? a ver sin lugar a dudas que no va a poder darse de baja ningún plan por ejercer el derecho a la protesta el ejercicio regular de un derecho no puede generar consecuencias negativas en el patrimonio de una persona obviamente pero lo que pasa es que me parece que falta la letra chica voy a decir ¿qué quiero decir con esto? falta la precisión cuando dijeron se acabaron los empleados públicos que entraron en el último año después la letra chica empezó a decir los contratados después bueno pero los que pasan planta falta la letra chica ¿qué quiero decir con esto? falta que determinen sin lugar a dudas eso no va a ocurrir así lisa y llanamente como se dice públicamente obviamente que aquel que exceda los límites de una normal protesta que aquel que viole la norma de ocupación del espacio público de manera permanente sin lugar a dudas que podrá establecerse como una consecuencia negativa la pérdida del derecho a acceder a algún plan social X ¿está bien? pero evidentemente que jamás el ejercicio regular de un derecho va a poder generar esa consecuencia negativa no porque lo diga yo digo ya lo ha dicho la corte en un montón de casos bueno sin lugar a dudas la AFIP desde que yo tengo uso de la razón pone como requisito para poder acceder a un plan de financiación que uno desista de los juicios que tiene en contra de la AFIP y la corte ya se ha cansado de decir que eso es inconstitucional porque viola el principio de acceso a la justicia y bueno lo que pasa es que uno si no ¿qué tiene que hacer? hacer el planteo judicializarlo pierde tiempo de nuevo bueno ahora Ignacio también la independencia de poderes ¿qué sano sería para la Argentina? ¿no? el poder político el poder judicial digo este no porque allí colisionan también ¿no? en la en la inserción de la política en la justicia la justicia en la política ¿cuánto nos hemos desacostumbrado a que no trabajen los poderes de forma autónoma ¿no? y con estos resultados que son nefastos ¿no? perdón generalmente tengo la costumbre de leer el boletín oficial y voy siguiendo las medidas que va dictando el presidente largó con un DNU para establecer la ley del ministerio y reducir los ministerios tiene iniciativa legislativa exclusiva y debía iniciar un proyecto de ley pero lo hizo por DNU digo ¿qué es la costumbre de los presidentes desde el 94 para acá? incluso antes del 94 en algunos casos también y así hoy se declara la emergencia energética va a ser una lluvia de amparo ¿por qué? porque no es por ley ¿está bien? entonces la emergencia fáctica pero nos acostumbramos o nos mal acostumbramos y no hacemos las cosas como marca la constitución que debemos hacer pero entonces digo haces dos sistemas de gobierno para la tribuna y el real absolutamente hay mucho acting Argentina es el único país de la tierra que todavía discute el sistema republicano tenemos una constitución y un sistema republicano representativo todo esto que estamos hablando perdón de mi simplismo de ciudadano común por favor es porque nosotros todavía discutimos y hay muchas fuerzas de gobierno que discuten y tiene que ver la protesta tiene que ver la división de poderes yo creo que la crisis que nos ha llevado ojo y lo dice alguien que en el 2008 estuvo 114 puntos de la Argentina cortadas que fue la resolución 125 y uno aprende sobre el ejemplo el problema es que quienes tienen que impartir justicia quienes tienen que legislar y quienes tienen que ejecutar el gobierno no lo hacen porque yo creo que hasta ilógico discutir algo que corregime Ignacio ya está normado el derecho a la protesta de qué manera se hace nosotros discutimos sobre lo que ya está para no cumplir lo que ya está o sea en todo aspecto y yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal es cierto que el derecho a la protesta es elegítimo y todos en algún momento lo ejercemos pero el qué el cómo de qué forma está registrado yo no entiendo y esto de también de la criminalización de la pobreza que se plantea de un lado y esto de la intermediación de los planes no es una cuestión meramente definida por ley sino que también de interpretación política me parece que la ministra no puede hacer un a ver tiene que lo haga che vamos a eliminar los intermediarios está subiendo un gran déficit del estado pero no es mediante una reglamentación de la protesta que tiene que cumplir ella como estado tiene que eliminar los intermediarios porque es su función o sea más allá de declamarlo debería ser debería ser lo más lógico es lo que técnicamente corresponde además creo que en definitiva es lo más saludable permitir el contacto directo del estado con el ciudadano sin lugar a dudas que no digo que el funcionario también puede cometer sus errores o puede mal utilizar pero ya la exposición o las consecuencias son otras yo creo que permitir los intermediarios en este tipo de asistencia de parte del estado sin lugar a dudas es sumamente perjudicial digo ya vimos lo que pasó con un montón de dirigentes de cómo recibían subsidios millonarios en las agrupaciones u ONG que manejan sin querer entrar en casos demasiado sensibles como no sé casos de madre de Plaza de Mayo pero digo hay otros casos casos de Pérsico por decirlo que a través de las organizaciones que regentían digo no solo que intermedian en los planes con todo el riesgo que eso conlleva para inclinar o por lo menos intentar inclinar voluntad bueno ahí también de manera extorsiva vas a la marcha te doy no vas no te doy me quedo bueno ese es un gran riesgo Ignacio titulamos ahí el tema de los DNU no tiene mayoría mi ley eso ya sabido para la discusión de leyes cuánto cómo se pueden utilizar los DNU allí está la pregunta con la minoría en el Congreso cómo puede utilizar los DNU el gobierno de mi ley solamente dice la Constitución cuando situaciones extraordinarias impidieran salir el trámite legislativo de las leyes se puede acudir ¿cuándo? una pandemia pero ahí incluso bueno pero también hubo claro pero ahí incluso no lo va a poder hacer en materia penal tributaria electoral de partidos políticos más claro imposible y la Corte paradójicamente se ha encargado de ir precisando un montón de estos conceptos ¿qué ocurre? bueno debería haber una bicameral permanente que funciona muy poco encargada de controlar esos DNU y van quedando porque los que no son cuestionados vía recurso judicial bueno van quedando y se le va permitiendo pero sin lugar a duda no es para evitar un trámite porque no tengo mayoría eso casi que hasta sería un argumento poco serio aparte la política es eso si tenés un presidente de tu Cámara de Diputados que tiene que articular acuerdos y demás lo tenés para eso claro no es una figura es que sin lugar a dudas gestionar los consensos es una de las me parece una de las grandes deudas que como país tenemos absolutamente la falta de salir a buscar los consensos necesarios para poder gobernar digo hay muchos bien mal ya será una evaluación política pero hay muchos gobernadores o diputados que han mencionado que van a dar gobernabilidad ¿qué significa dar gobernabilidad? bueno apoyar una serie de medidas porque sin lugar a dudas cuando el pueblo eligió al actual presidente paradójicamente lo hizo pese a que muchas de las cosas que está haciendo dijo que las iba a hacer y que por ahí no agradan tanto o no nos gustan tanto a algunos hablo por mí en mi caso después otras a lo mejor no las hace de la manera en que dijo que las iba a hacer o bueno o ideológicamente no hizo todo lo que debía hacer pero en definitiva dar gobernabilidad de alguna manera permite llevar adelante las medidas que dijo que iba a llevar adelante totalmente Nati es un tema seguramente que nos va a ocupar en otro programa pero pensaba en la estructura económica de cómo modificar planes sociales para trabajo genuino uno de los grandes desafíos porque también tiene que ver con una matriz económica que la Argentina necesita cómo hacer esa transformación necesaria bueno yo creo que Javier dijo bien al principio que esto es un cambio de paradigma es una forma de ver distinto el modo de desarrollo del país porque veníamos de un de un foco puesto en incentivar el consumo que eso generó inflación y que por lo tanto generó un empleo que se estancó durante muchísimos años no creció y tampoco la inversión de 2011 exactamente desde el 2011 hasta hoy muchísimos años entonces hoy por hoy es revertir esa situación es tratar de bajar la inflación es generar las condiciones necesarias para que vuelva la inversión y de la mano de la inversión se va a activar la actividad económica y por ende el mayor empleo ¿sí? ahí es donde se van a estar creando los puestos de trabajo necesarios para que el mercado pueda absorber a las personas que hoy por hoy tienen o los planes o no tienen trabajo o están incluso en el trabajo informal que bueno eso ya es otra discusión pero la idea sería que lo pueda retomarse desde ese punto de vista y también que se puede recuperar el salario porque ese es el otro punto pero bueno primero hasta que vos no tengas equilibrada la economía y normalizadas las variables macro es muy difícil poder generar esto que te decía lo urgente y lo importante vamos a conocer Javi si te parecen los resultados de la encuesta bueno esto demuestra que desde todas las encuestas que hemos largado han sido pro gobierno en el programa o sea que están de acuerdo con esto de que se regula el derecho de protesta en un 79% el 21% no lo está bueno una frase cada uno nos queda mucho tiempo para cerrar expectativas en función a lo que viene Javier que ojalá esta sea la manera que sea la forma que sea el camino a mi me queda claro algo si estábamos a tiempo o no la gestión de gobierno del presidente lo dirá lo que sí está claro es que si no hacíamos nada al final era indudablemente mucho más grave que el que podría haber sido o ser ahora así que en esto del cambio de paradigma que dijo ella y que yo creo que hay que darle la oportunidad de ver si este es el camino que uno en su poca capacidad de análisis económico ve que han sido el camino que han tomado países como Grecia países como Israel países como Irlanda que tanto cita el presidente tenemos que poder entonces esa es la única expectativa Ignacio veo por ahora un montón de medidas que creo que son necesarias creo que son muy buenas no voy a hablar de la parte técnica económica porque claramente no es lo mío pero bueno realmente en principio uno tiene esperanza no soy una persona que haya apoyado este gobierno con el voto pero sin lugar a dudas siempre tengo la esperanza de que vaya a funcionar en que realmente se vea la luz al final del túnel tengo mis dudas de que es lo que va a pasar y me quedé con ganas de preguntarle a ella cuando empiecen las paritarias a renegociarse y el poder de consumo vuelva a subir bueno vuelven vuelven en la mesa en un par de semanas y parece mentira que estamos en 7, 8 días hábiles o menos no sé tanto que me parece un torbellino y tengo miedo de que los precios se queden y que eso haga que la escala de inflación área en definitiva lejos de crecer o aumento está bien Nati para cerrar bueno para cerrar yo creo que va a ser duro lo que se viene en los próximos meses pero también me acoplo de lo que dicen mis compañeros de mesa de que ojalá sea el camino correcto y que este gobierno más allá de las medidas duras que se está que está llevando adelante también tenga la sensibilidad de contener a aquellos que más lo necesitan yo creo que si logra hacer esas dos cosas posiblemente podamos darle solución al problema y al flagelo que tenemos en la economía bueno expectativas en el cierre Javier bueno con Bahía Blanca era un ejemplo de contener a los que estaban pasándola mal y a priori no fue tanto esperemos que pueda aparecer no exactamente bueno muy bien gracias por la compañía nos reencontramos mañana así es por supuesto gracias hasta mañana nos reencontramos nos reencontramos nos reencontramos Gracias por ver el video.